No me falques, Señor Por tu presencia Que no me falte, Señor, tu amor Cada momento de mi vida Yo necesito más Aún necesito más De ti, Señor Que no me falte, Señor, tu presencia Que no me falte, Señor, tu amor Cada momento de mi vida Yo necesito más Aún necesito más De ti, Señor Puede faltarme el amor De un gran amigo Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede faltarme un amado En el momento de aflicción Pero que no me falte Pero que no me falte, Señor, tu presencia ¡Gracias! 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 No me falte, Señor, tu presencia Que no me falte, Señor, tu amor ¡Gracias! Cada momento de mi vida Yo necesito más Aún necesito más De ti, Señor ¡Gracias! Que no me falte, Señor, tu presencia Que no me falte, Señor, tu amor Cada momento de mi vida Yo necesito más Aún necesito más De ti, Señor Puede faltarme el amor De un gran amigo Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede faltarme una mano En el momento de aflicción Pero que no me falte Pero que no me falte, Señor, tu presencia Puede faltarme la comprensión Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede faltarme una mano En el momento de aflicción Pero que no me falte, Señor, tu presencia Puede faltarme la comprensión Puede faltarme la comprensión Puede faltarme la comprensión Gracias por ver el video